hola bienvenidos a un nuevo vídeo del canal hoy vamos a seguir hablando de lombrices en este caso qué es lo que comen y dónde las podemos tener en casa aquí tenemos preparada una primera bandeja de degustación y otros materiales que ahora vamos a hablar de ellos la primera bandeja de degustación sería lo que más les gusta comer y lo que nosotros tenemos muy a mano para poder dar pues por ejemplo restos de fruta plátano manzana tenemos por aquí restos de zanahoria berenjena calabacín todo esto sería su comida perfecta esta comida lo que les aporta es muchísimo nitrógeno si sólo añadimos este tipo de comida nuestras lombrices pueden enfermar qué les ocurre cómo cómo vamos a saber que están enfermas pues vemos que se empiezan a hinchar y parecen como si fuera un rosario con bolitas eso nos quiere decir que hay exceso de cantidad de materia con nitrógeno como la que tenemos aquí como lo compensamos pues añadiendo a la vez este tipo de material añadir pues hojas secas paja pequeños palitos y si no tenemos estos materiales pues siempre podemos tener en casa algo de cartón mejor que no tenga tinta ni ni nada de eso con esto le estamos aportando la parte de carbono y estamos haciendo que esté compensado con lo cual para ella es perfecto tenemos otra bandeja aquí de especiales porque especiales porque todo esto hay que o no añadírselo o si se lo añadimos en muy muy poquita cantidad cítricos como la naranja el limón tomate es bastante ácido también cebollas puerros todo eso con moderación aquí tenemos café en los vídeos anteriores del canal vimos que el café acidificaba el suelo por lo tanto si es ácido tampoco a ellas les va a venir muy bien podemos echarle huevo pero siempre tiene que ser hecho polvo el huevo la casca de huevo machacada que en nuestro canal también tenéis un vídeo de cómo hacerlo sería polvo de casca de huevo mucho más chiquitito de lo que está aquí porque no lo podríamos echar así estas aristas lo que podrían hacer es hacer daño a nuestros lombrices las podrían cortar porque ya sabemos que son bastante tienen la piel muy finita y delicada para no causarles daño pues directamente no lo echamos vale lo echamos en formato polvo hemos visto que pueden alimentarse restos de cocina siempre y cuando compensemos con este tipo de material y estos son los que o nada o muy poquitos que tenemos que ver ahora pues tendremos que ver dónde tenerlas en casa nosotros tenemos esta vermicompostera chiquitita está hecha con madera reciclada y para un piso yo creo que sería el tamaño perfecto consta de tres niveles en el nivel inferior lo que tenemos es una bandeja que recoge los lixiviados que son los líquidos que se producen por el proceso vermicompostaje que nos sirven para abonar nuestro huerto o nuestras plantas en este nivel es donde nosotros ahora mismo tenemos nuestras lombrices y le vamos echando toda la materia orgánica ellas van comiendo van produciendo humus hasta que el humus llega al nivel superior en ese momento es cuando nosotros empezamos a añadir en ese nivel todos los restos orgánicos como un nivel y otro nivel están separados simplemente por una reja por donde ellas pueden ascender pues dejan de estar aquí porque el alimento está aquí arriba que ocurre que más o menos en un mes o unos 40 días nosotros podremos retirar este nivel porque como hemos echado toda la comida aquí ellas habrán ascendido a seguir comiendo y a seguir produciendo su humus y este nivel lo tendremos listo para poder echar en nuestro huerto de todos modos os dejo un pequeño vídeo donde lo vais a ver al detalle y y y Gracias por ver el video. 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 Y una caja donde nos llegó un pedido de amazo. Entonces lo bueno del poliespan es que conserva muy bien el frío y el calor y la humedad que es tan importante para ellas. En la parte de arriba es donde están nuestras lombrices haciendo su trabajo y abajo es donde cae el humus líquido, el lixiviado. Entonces gracias a esto vamos a poder obtener humus y abonar nuestras plantitas de nuestro huerto. Así que si nos acercamos un poquito más podemos ver a nuestras lombrices. Entonces por ejemplo si veis justo aquí tenemos los huevos que lo que quiere decir que están muy a gusto porque se están reproduciendo. Y por aquí vemos algún adulto. Mira, ahí está. Aquí está en la pared. Nosotros vamos echando la materia orgánica, los restos vegetales de nuestra cocina. Aquí hemos mezclado pues tomatito, verduritas y tal y los pozos del café. Entonces lo que hacemos es se lo ponemos en una esquinita así y lo tapamos un poco y ellas se van moviendo por la caja buscando su alimento. Entonces a la vez que van produciendo el humus, van generando esto, el humus líquido, que es buenísimo para la huerta. Y nada, para que veáis que no es complicado hacer una vermicompostera y es súper útil. Pues ya habéis visto, práctica y efectiva 100%. Ahora tendréis que ir eligiendo la que mejor os venga para vuestras casas. Por cierto, hace rato que no merodea por aquí Javi, no ha venido a ver qué estamos contando. Yo solo oigo por allí maquinaria, maderas... Nos acercamos y vemos lo que está haciendo. Vamos. Me parece a mí que esto va a ser una tercera opción de vermicompostera. ¿Qué hace Javi? ¿Cómo vas? Pues bien, mira, ya lo tenemos prácticamente acabado. Ya tenemos nuestra vermicompostera. Ya ves que es bastante sencilla. Difiere un poco, cambia un poco con la que tú acabas de enseñar, ¿vale? Pero nosotros hemos querido hacerla un poco diferente. Siempre las vemos que son como la pequeñita que tenemos, que se van acoplando una encima de la otra. Pero como nosotros lo que buscábamos también era un poco la producción un poco a mayor escala del humus de lombriz, pues necesitábamos un espacio más grande. Entonces lo que hemos hecho ha sido hacerla de cajones. Vais a ver que es súper sencilla de montar. Ya prácticamente la tengo entera. Ahora solamente me queda poner los cajones y la tapa. Pero si os parece, lo que hacemos es, os la enseño más de cerca y así veis bien todas las partes que tiene y cómo la hemos hecho. Vamos a ver un poco más la vermicompostera al detalle, ¿vale? Para que veáis cómo la hemos hecho y el por qué la hemos querido hacer así. Como os decía antes, la idea de hacer los cajones es un poco la facilidad. Porque sí que es verdad que cuando están muy llenos, mover los pisos, digamos, que se encajan uno encima de otro, llenos de humus, pues pesa. Entonces con los cajones va a ser mucho más sencillo. Nosotros lo que hemos hecho ha sido con perfiles metálicos de estos para las típicas estanterías que se usan en los trasteros. Hemos hecho una estructura. La hemos forrado de madera para que quede un poco más curiosa y que quede todo de madera. Y si os acordáis, en el vídeo anterior, Patry, una de las cosas en las que hice hincapié fue en el tema de la temperatura. ¿Qué hemos hecho nosotros para protegerlas de la temperatura? Hemos hecho, después de lo que son los laterales de madera, hemos puesto poliespan. Eso sabemos, que es un aislante súper bueno y que va a proteger a nuestras lombrices, sobre todo del frío. En esta zona, en invierno hace bastante frío y aunque moveremos la vermicompostera de sitio de donde la vamos a tener en verano, para que estén un poquito más refugiadas, hemos puesto el poliespan. Y aparte, hemos añadido un piso más del que se suele poner. ¿Para qué? Pues para almacenar todos los restos de materia orgánica que nosotros vayamos sacando de la cocina y que vamos a echar luego en nuestra vermicompostera. Entonces, lo que hemos hecho ha sido el primer piso, que en una vermicompostera normal sería donde ya añadimos el alimento a las lombrices para que suban del piso abajo. Nosotros lo que hemos hecho ha sido una bandeja con una rejilla que pondremos aquí y que se usará, digamos, como almacén de comida. Lo iremos echando ahí. Y si se empieza a descomponer no hay ningún problema porque luego nosotros se lo vamos a añadir a las lombrices y ya sabemos que le viene mejor que la comida esté un poquito descompuesta. Entonces, este va a ser, digamos, el almacén de la comida de las lombrices. Luego, en los pisos inferiores vamos a tener los dos cajones que ahora los monto. Y en el piso abajo del todo lo que vamos a tener va a ser la bandeja o el cajón donde vamos a recoger todos los lixiviados. Pero como estamos con todo el rollo esto del confinamiento, pues nos ha fastidiado un poquito y no nos han llegado algunas cosas que habíamos pedido que nos tenían que enviar. Pero bueno, en cuanto lo tengamos no os preocupéis que os lo vamos a enseñar para que veáis el sistema que nosotros vamos a usar para la recogida de los lixiviados. Los cajones, pues mirad, tienen lo que hemos hablado siempre. Una rejilla con la que vamos a mantener el alimento y que va a permitir que las lombrices suban de un piso al otro. Entonces, ponemos uno de los cajones. Ponemos el siguiente cajón. Y por último, ponemos nuestra tapa. Y ya tenemos nuestra vermicompostera entera, hecha, acabada y preparada para recibir a nuestras lombrices. ¿Qué es lo que vamos a hacer? De la vermicompostera chiquitita que tenemos, las pasaremos aquí. Una vez que ya tengamos esta ubicada en su sitio y empezarán aquí a producir el humus que tan deseosos estamos de conseguir. Vermicompostera acabada, herramienta recogida. Solo nos queda llevarnos la ubicación donde la vamos a tener, que va a ser en la parte de atrás, en una terraza protegida del sol, sobre todo, para que no aumente la temperatura y que se conserve bien la humedad. Pero vamos, por hoy lo tenemos hecho. Nosotros hemos acabado por hoy, pero ellas no. Ellas tienen que seguir comiendo, se tienen que seguir reproduciendo, tienen que aumentar muchísimo su población para pasar de esta vermicompostera a este chalezaco que le ha hecho Javi. Bueno, Javi no, que en realidad lo hemos hecho entre los dos, que hay que pensar y llevarlo todo a cabo. Esperamos que os haya gustado mucho el vídeo, esperamos que sobre todo hayáis aprendido y esperamos que la semana que viene estéis otra vez con nosotros aprendiendo un poquito más sobre todo lo que os contamos. Un saludo y hasta luego. Hasta luego.